Hablemos de Kawaii, una aplicación que está revolucionando las redes sociales y que está dando mucho de que hablar en este momento Antes de comenzar es importante que sepa que no pienso hablar en ningún momento mal de la aplicación Kawaii O en este caso dar un punto de opinión personal Voy a hablar sobre lo que se ha venido tratando de Kawaii y sobre cómo está funcionando la parte de monetización Así que pues bien, vamos al video Inicialmente vamos a ver qué es Kawaii y para esto voy a utilizar un video que está bastante posicionado en internet Y que me gustó mucho la explicación de este personaje Donde vamos a escuchar un poquito sobre qué es la monetización de Kawaii Y cómo esto puede hacer en este caso un negocio o algo rentable para tu vida personal Vamos a escucharlo Seguramente te has preguntado si es posible generar dinero en internet Y es que hay muchas formas de hacerlo A veces pasamos cientos y cientos de horas viendo contenido en redes sociales Pero qué tal si el tiempo que dedicamos en ese contenido no lo pagaran Bueno pues en este video vamos a ver Punto muy importante hasta de esta parte Él dice que normalmente consumimos mucho tiempo en internet consumiendo videos Y qué te parece a ti si ahora que consumes videos te pagamos por eso Esto es lo que hace la aplicación Kawaii Mientras más consume videos, más te pagamos Y si lo hacías gratuito, por qué ahora no lo haces si te vamos a pagar Por allí todo bien Una muy buena opción que te va a ayudar muchísimo para que puedas generar dinero Con una aplicación, una red social que está dando mucho que hablar en este momento Pero antes de mostrarte de qué se trata Vamos con el intro y comenzamos con este video La aplicación que vamos a estar hablando en este video se llama Kawaii Es una aplicación que está dando mucho de que hablar Ya que cuenta con más de 300 millones de descargas en todas sus plataformas La verdad es una cantidad enorme Y lo más interesante es que es una competencia directa Con una red social que ahorita está dando muchísimo de que hablar Que es TikTok y está funcionando bastante bien Si aún no me sigues en TikTok, te invito para que lo hagas Aquí te voy a dejar el enlace Estamos como Superbyte Studios Y en la descripción también te dejo el enlace para que aprendas muchos más videos Lo que me llamó más la atención es de que en este momento sacaron una campaña Con el numeral Ganamos en Kawaii Lo que hace esta campaña es de que cada persona que se registre, que mire videos Y en especial que interactúe con el contenido Va a generar dinero real y podrás transferirlo a tu cuenta Ya sea en X o una cuenta bancaria O también hacer una recarga de tu teléfono móvil Punto muy importante en este video Él compara lo que es TikTok con la empresa o la plataforma, la red social de Kawaii Indicando que tiene más de 300 millones de descargas hasta el momento Por supuesto, esta cantidad de descarga se ha ocasionado por lo que es el auge o tendencia que ha generado De que te van a pagar por la cantidad de reproducciones que haga al día Así que vamos a seguir con ello Bueno, así que te voy a mostrar de qué se trata Aquí vas a estar viendo en el teléfono todo paso por paso Para que tú también lo puedas estar haciendo en este momento Y puedas verificar de que todo lo que te estoy diciendo es completamente real Lo primero que tenemos que hacer es ir a la tienda de aplicaciones Y vamos a buscar Kawaii, esta aplicación en la descripción Te voy a dejar el enlace directo por si quieres ir directamente desde allí Cuando la instalamos y le damos a abrir La aplicación nos da la opción para que nosotros podamos registrarnos Mi recomendación es que te registres con Google o con Gmail Solamente le das ahí, selecciona la cuenta Punto hasta aquí y aquí comienza a hablar de lo que es la parte de monetización Aquí dice que si estás en Colombia puedes utilizar plataformas como Neki Puedes utilizar plataformas como Bancolombia O hacer una recarga a tu teléfono ganando dinero real desde la plataforma de Kawaii Esto es lo que está ofreciendo lo que es esta red social o esta plataforma de video Y de primer plano nos sale un mensaje que dice Nuevos usuarios pueden recibir lo máximo Que son 10 mil pesos para iniciar la sección Y tendrás más dinero para recibir Eso sería aproximadamente unos 3 dólares disponibles para recibir dinero Así que lo que vamos a hacer es muy sencillo Vamos a darle donde dice continuar con Google Seleccionamos nuestro correo Seleccionamos cualquier correo que tengamos Vamos a seleccionar en este caso este Y ya estaríamos registrados en la plataforma Hasta el momento solamente por registrarnos ya nos estarían dando Kawaii ciertas monedas Que serían monedas de la aplicación para que luego podamos canjearlas Por dinero físico o dinero real Y ya luego podríamos retirarlo a nuestra cuenta O podríamos retirarlo como comenté ahorita a una transferencia Entonces vamos a aceptar los términos Y como ves aquí ya te dice Recompensa especial para nuevo usuario 200 Entonces vamos a darle donde dice ganar más Y aquí podemos visualizar como Kawaii tiene un contador de monedas Por cada día que entremos a la aplicación Vamos a recibir una recompensa Estas recompensas son como comenté Monedas dentro de la aplicación Y luego podemos canjearlas por dinero físico Solamente por registrarnos ya tendríamos estas monedas 200 pesos y también 1500 monedas en la aplicación Pues bien un punto muy importante hasta esta línea de tiempo Y es que él dice que Kawaii funciona con monedas virtuales Realmente la aplicación de Kawaii no he tenido la oportunidad de revisarla ni checarla bien Ya que no es una de las plataformas que me llame mucho la atención Entonces estas monedas que son virtuales son canjeadas luego por moneda real Entonces para tú obtener monedas virtuales tienes que consumir videos Tienes que estar mucho tiempo conectado visualizando videos Para tú poder generar estas partes de monedas virtuales Recordemos que cualquier plataforma que te llegase a pagar por monetización de videos De consumo de videos es porque está pagando una cantidad de publicidad Es decir que hay pequeñas publicidades dentro de ese video Y por eso es que te pagan a ti Un punto muy interesante que tienes que tener presente Para que puedas tener más beneficios vamos a colocar el siguiente código En la parte de aquí donde dice vincula el código de invitación de amigo Si de pronto no sabes donde sale esta opción Sencillamente te devuelves Puedes ir a la sección de tu perfil en la parte de abajo Y vamos a darle en este momento donde está Vamos a darle permitir Vamos a darle en la parte de arriba donde está la moneda Tenemos dos opciones Y aquí nos va a llevar a esa opción que dice mi cuenta Donde dice ingresa el código de la aplicación Es muy importante que coloques el siguiente código Y por lo que podemos visualizar o entender hasta este momento 1500 monedas de kawaii es el equivalente a 200 pesos Quiere decir que el primer día que te registra te dan 1500 monedas de kawaii Es decir 200 pesos que ya te ganaste por utilizar la plataforma Y luego haría falta 1500 monedas más Para tener en este caso 200 pesos colombianos más en esta plataforma No hemos construido ni siquiera un dólar con lo que es el consumo inicial Para que puedas recibir más beneficios Este sería el código mío personal oficialmente para que tú puedas colocarlo Entonces el código sería el siguiente 143-021-988 Listo No me lo sé de memoria así que tengo que aquí visualizarlo Una vez que ya hayas colocado ese código Vamos a darle donde dice confirmar Y automáticamente solamente por colocarlo ya te estaría la aplicación dando dinero 50 pesos y también puedes recargar Desde 1000 pesos, 2000, 5000 y 10.000 pesos a tarifas móviles También puedes retirar ese dinero y enviarlo a una cuenta Donde dice retirar seleccionas directamente la cantidad Puedes seleccionar digamos 10.000 pesos Le das donde dice retirar Y aquí ya tendría la opción de seleccionar a qué medio de pago quieres que te transfieran Y aproximadamente en 1 o 2 días ya estaría el dinero en tu cuenta Así que esa es una muy buena opción que puedes colocar Cuando colocas el código mío de invitación vas a tener varios beneficios Y otra forma de monetizar que es lo que estamos viendo de la aplicación Que no es solamente visualizar video Sino también en este caso por medio de un código de link de referido Esto lo está utilizando muchísimas plataformas hoy en día Lo que es la parte de referidos Entonces esta es una de las partes también que te permite monetizar Y también veo acá una rentabilización Que son de 5.000 pesos por invitar a un amigo a la plataforma de Kawaii Entre ellos vas a poder generar dinero cada vez que tú lo coloques Entonces ahí sería una muy buena opción para entrar y conseguir dinero Bueno Julián y cómo hago yo para tener mi propio código de invitación Y poder referir esta aplicación a otros Porque aquí es donde entra el punto interesante Kawaii te está dando 5.000 pesos por cada persona que refieras a la aplicación Y pues bien hasta esta parte de lo que está explicando Es la forma de lo que es retirar las monedas canjeadas O en este caso poder canjear en la misma aplicación Sin duda alguna ya hay una explicación muy básica de cómo funciona De cómo monetiza Monetiza por medio de lo que es el consumo de video Y también monetiza en este caso por referir a otras personas Lo que es esta aplicación de Kawaii Pues bien hasta este punto vamos a dar una pequeña explicación De si recomiendo esta aplicación y si recomiendo el uso extensivo de tiempo en esta aplicación Inicialmente entender que Kawaii es una red social como otras Cuando tú estás en Facebook, estás visualizando videos Sin darte cuenta tú estás logrando monetizar a una persona Por la cantidad de videos que estás consumiendo Esto porque te salen pequeñas publicidades ¿Qué está haciendo Kawaii? Kawaii no te está regalando absolutamente nada Kawaii lo único que está haciendo es darte una pequeña comisión De lo que ellos están ganando por medio de publicidades que están haciendo dentro de Kawaii Esto es lo que está haciendo realmente Kawaii Compartir un pequeño dividendo de las ganancias de ellos a cada persona Que utilicen y recomiende Kawaii Esto por allí Otro punto muy importante de la plataforma Kawaii o de esta red social Es que necesitas consumir muchísimo tiempo Hace poco vi una propaganda o un anuncio que tiene Kawaii Que te permite a ti o ellos te hacen entender que un desayuno tiene un costo de 15 dólares Un almuerzo tiene un costo de tanto dólar Y una cena tiene un valor de 25 dólares Entonces ellos te tratan de indicar a ti que por medio de Kawaii Ellos pueden pagarte todo eso si tú consumes su aplicación Realmente lo que logras monetizar acá No te va a alcanzar ni siquiera para el desayuno de ese día Y esto es muy importante entenderlo Cómo podemos hacerte que Kawaiii realmente no dé una ganancia bastante rentable Y una ganancia bastante buena por así decirlo Y una estrategia para que Kawaiii pueda funcionar de esta forma Es como la está haciendo este muchacho en este video Gracias a el video que la persona está haciendo en este momento Y colocando su link de referido Cada persona que conecte o que coloque el link de referido De su Kawaii va a obtener sin darse cuenta Una cantidad de bonificaciones de monedas digitales de Kawaii Y esto se va a convertir en moneda real En pesos colombianos o en la moneda que te encuentres en este momento ¿Quién realmente se va a hacer bastante O va a tener unos ingresos digamos que estable con Kawaii? Bueno la persona que tenga más cantidad de personas en sus redes sociales La persona que sea un poquito más influencer O que tenga un digamos que un núcleo de personas muchísimo más grande Entonces si eres una persona que solamente está conformado por un pequeño grupo No estás en las redes sociales Y no tienes digamos que una tendencia muy grande en internet Y comienzas a consumir videos de Kawaii Comienzas a esperar que Kawaii llegue el fin de mes Y te pague 400 mil pesos Esto no va a suceder ¿Por qué? Porque para que Kawaiii te pague un monto digamos que razonable Debes tener como mínimo de 10 mil a 15 mil personas referidas Y que esté consumiendo videos por el link referido que tú acabas de mandar Punto por ahí Entonces a mi punto de vista no recomiendo Kawaii como una plataforma Para visualizarla como una estrategia de negocio O como un escape de negocio Para nada Realmente el tiempo que estás consumiendo visualizando videos en Kawaii Puedes utilizarlo para emprender cualquier otro tipo de negocio Menos esto Porque realmente no es un negocio O sea que Kawaii lo único que está dándote es una migaja De lo que ellos están ganando por publicidad Punto importante Y otro punto es que no podemos comprar la plataforma Kawaii con TikTok Son plataformas que al parecer son totalmente similares Pero ambas tienen una estrategia de mercadeo totalmente distinta Y eso lo podemos hablar en algún punto de otro video en Artist Code Así que si viste este video y te gustó Recuerda que lo puedes compartir Y puedes decirle a aquella persona que quiere consumir todo su tiempo en Kawaii Que no lo haga Porque la verdad es que no le veo mucha rentabilidad a este tipo de plataformas Que desean motivarte y motivar a muchas más personas a consumir videos Que a la larga no te van a dejar una buena rentabilidad Pues bien espero que te haya gustado este video Y nos vemos en un próximo video informativo de Artist Code